André, te quiero hacer una pregunta que me ha llamado mucho la atención. ¿Por qué los edificios altos, rascacielos? No, eso ya está, ¿eh? Que es de peluco. Bueno, es un detalle. Cuando luego, perdón, terminan en uno de once plantas que es el que existe. A ver, es el rascacielos más... Más de Cádiz, ¿no? De la valla de Cádiz. En el lugar de Barrameda sabrá que me refiero al Hotel Guadalquivir. Bueno, parte de la novela transcurre allí, entonces es el edificio más alto de allí. Sí, pero tiene esa gana de estudiar esos edificios grandes. Bueno, porque era un juego que tenían entre ellos desde que eran novios 20 años antes, ¿no? Que querían darle la vuelta al mundo y hacer el amor en los ascensores de todos los edificios más altos de las ciudades que visitaran, ¿no? Y como eso... Pero eso también un poco demuestra... En Cádiz llegó. Pero eso un poco demuestra que cómo la vida te va quitando cosas y al final no es todo tan romántico como parece o no tan glamuroso, ¿no? Es decir, no lo hacen... Ya las Torres Gemelas no existen, ellos querían ir a las Torres Gemelas. Y entonces están en Sanlúcar de Barrameda y el edificio más alto que tienen es el Hotel Guadalquivir. Me ha gustado mucho el guiño que haces a los tebeos del momento porque precisamente yo empecé a leer con 11 o 12 años el guerrero del Antifaz, el Jabato, el Capitán Trueno. Y veo una cierta similitud, por ejemplo, del guerrero del Antifaz, que era mi héroe, de la niñez, con Montalbán. Es decir, que él que era hijo de un musulmán luchaba contra ellos, incluso con los cristianos. Nadie lo quería, se tuvo que poner un Antifaz y no estaba ubicado. Es decir, tenía una desubicación completa. Lo que le ocurre también a Montalbán. Que el guerrero del Antifaz era Mowgli también. Es decir, todos sabemos un poco Mowgli. Pero cuando tú estabas haciendo el libro, pensaste en el guerrero del Antifaz, como señala Juan Antonio. Sí, bueno, es que sale en un parrazo de la escuela, en un momento dado, él recuerda. Claro, es... A mí me ha llamado la atención. Yo empecé a leer, o sea, yo con seis años empecé a leer el guerrero del Antifaz, el jabato, el capitán Trueno, pero el guerrero del Antifaz me parece que tiene la historia más potente de todas. Es un héroe que el tiempo no lo ha tratado demasiado bien, ahora parece que no es políticamente correcto luchar contra los moros en el siglo XV. Igual me parece absurdo. Pero se lucha contra los moros. Efectivamente, pero ahora no parece correcto decirlo. Los persiguen y los está borabora. Pero él era un tipo que efectivamente lo secuestra Alicán y lucha contra los cristianos. Entonces se entera que es cristiano y se va con ellos, pero los cristianos tampoco lo quieren porque lo consideran moros. Pues entonces se tiene que poner en un Antifaz y nunca acaba de encajar. Y tiene el amor también, el amor maldito, Ana María, que no podía... Y tiene el amor maldito y es un héroe a su pesar también, ¿no? Sí. Yo creo que todos podemos tener un poquito de ese síndrome, de vez en cuando, en algún momento de tu vida, ¿no? Síndrome de Mobley. Síndrome de Mobley, claro. Yo creo que sí, yo creo que el síndrome de Mobley... Al momento en que sí, yo creo que sí. Es algo con lo que se pueden identificar muchos lectores, porque el síndrome de Mobley no es más que la... Jesús ha leído un párrafo antes, ¿no? Pero no es más que la falta de pertenencia, ¿no? Es como la pieza de un puzzle que no acaba de encajar en ningún sitio. Sí, está clarísimo aquí. Yo creo que nos puede pasar por el momento. Sí, aquí casi al final, bueno no, al final, en la novera, dice... La única manera de encontrar de una vez por todas mi lugar en esta puta selva, que es la vida, es continuar caminando como un cazador solitario, como un cachorro que de repente se ha hecho mayor y ha comprendido que no puede estar con los hombres y que tampoco podrá vivir con más lobos. Ahora quiten los lobos a los hombres y vean dónde no pueden. Claro, ten en cuenta que Montalbán, como hemos dicho antes, es un tipo, es un matón, pero es un tipo de buen corazón. Y a la vez él también, hay un momento de la novela que a él le gusta leer, él le descubre la lectura, incluso quiere matricularse en un taller literario. Pero paga la matrícula, pero cuando vea a los alumnos ni siquiera entra, porque le dice, ¿qué voy a hacer yo aquí con esta nariz rota y esta cara de mala bestia que tengo? No, no voy a encajar en este mundo. Pero sin embargo, en el mundo de los matones a sueldo tampoco encajo porque no me identifico con ellos. Pero claro, ni puede ser una cosa ni puede ser la otra. Y no le queda más remedio que eso, que convertirse en un... Pero a ver, Andrés, ¿por qué no deja de ser un derrotado, un perdedor, este hombre? Vale. ¿Por qué a los escritores os gustan tanto los perdedores que los eleváis en la literatura a tener un sitio, estamos hablando ahora y casi lo estamos viendo a Rafael Montalbán, pero luego contrasta con que la sociedad, los perdedores, no tienen sitio? Porque, por dos cosas. Primero, porque del triunfo no se aprende nada. Yo creo que solo se aprende de la derrota. Lo que te hace que te levantes y lo que te hace luchar, lo que te hace aprender es la derrota. Por otro lado, los personajes perdedores tienen muchas más aristas y son mucho más interesantes como personajes literarios. Pero hay que matizar que son los perdedores, por ejemplo, como es el caso de Montalbán o de otros personajes de mis novelas, son perdedores pero con dignidad. Personajes que a pesar de la derrota, que eso es una metáfora del boxeo también, a pesar de que te tumben, a pesar de que te derriben, a pesar de que quieran acabar contigo, tú siempre te levantas y sigues peleando, ¿no? Esos son los perdedores que me gustan a mí. No son los perdedores que se rinden, son los perdedores que a pesar de todo siguen adelante. Aquí también Montalbán, a pesar de ser un perdedor, pero él tiene un afán de cambiar su vida. Pero necesita sentimentalmente terminar aquello que no empezó. Le motiva también la cuestión sentimental. Claro, él tiene una historia inacabada, un cabo suelto en su vida. Él no se ha portado bien 18 años antes, él ha traicionado al gordo, que es el gordo que apuesta por él. Él le roba a Lola, que es la amante del gordo, y luego a él lo dejan tirado también y lo traicionan. Pero él llega un momento que dice, bueno, yo quiero cambiar de vida. ¿Y qué tengo que hacer? Le dice, bueno, le ofrece un productor de radio, le ofrece la oportunidad de ir a la radio a contar su vida. Y él dice, bueno, pues voy a aprovechar esto para contar mi vida, por si acaso Lola me escucha, que yo sé que ella escucha los programas por la noche, y esa va a ser también mi bajada del telón. Yo ahí me voy a despedir del mundo que estoy haciendo. Y voy a tratar de ir a Lisboa y hacer aquello que no hice, llevarme a Lola allí, aunque no tenga sentido. Pero yo lo voy a intentar hacer. Y en partir de ahí, bueno, pues creo que voy a intentar respetarme a mí mismo. Me salga bien o no me salga bien. Inventar su vida. Oye, yo referente a Los Perdedores, yo también creo que es que a la gente le gusta pensar que hay gente que en la vida le va más mal, valga la redundancia, que a ti. Este por lo menos está más fastidiado que yo, pues mira, por lo menos más de mucho, con suelo de tonto. Bueno, eso puede ser. Pero lo que quería preguntarte, el libro es lo que, como decía mi abuela Pepita, uy, esto es una película contada, puestas son buenas. Las películas contadas son buenas. Contadas se refería a, o sea, la primera escena es la última escena de la película y todo lo demás es un flashback. Además no es lineal, va saltando de un lado a otro. ¿Por qué también os gusta tanto a los escritores hacer las cosas así? Para que el lector tenga que hacer algo y no sea solamente sentarse, sino que tenga que andar pendiente de a dónde va la historia, por dónde se van causando. Bueno, yo creo que hay muchas formas de narrar y hay muchos caminos trillados, entonces casi todos los caminos están trillados. Entonces a veces la estructura diferente o un modo diferente de poner las cosas puede ser más atractivo o diferente o novedoso para el lector. Porque en realidad cuando alguien escribe una novela siempre está contando lo mismo, es decir, todas las historias están ya contadas, los temas son los mismos. Lo único que cambia es dónde pones el foco, dónde pones la cámara. Entonces aquí pones el punto de vista en otro sitio o empiezas la novela por este lado y luego vas contando hacia atrás, pero bueno, yo estoy muy de acuerdo con tu abuela Pepita. Yo lo que pensé cuando aparece el primer, ya que dice él, de cómo los escritores, o como en este caso tú, nos va, en fin, poniendo pistas. Cuando empecé con un emboseador, digo, ya mismo van a empezar los puñetazos y en cambio hay muy poca escena de acción, solo cuando él cuenta, cuando le rompió a uno. Pero yo digo, ya van a empezar aquí a contarnos las escenas de... Y eso lo has quitado prácticamente. Bueno, el chocolate es lo que tal que no lo he puesto. Eso es lo único que cuenta, es la única que hay, ya no hay más. De todos modos, y te agradezco esa pregunta porque, aunque el protagonista es un boxeador, no es una novela de boxeo. Igual que en La Clave Piner y en El Factor Einstein había espías, pero no son novelas de espionaje. A mí lo que me importa son los sentimientos. Sí, pero yo recordaba el final y la venida de Huelva aquí, el final en el Fuente Triana y todo eso, y aquí no hay nada más que esa... Tiene que haber, claro, tiene que haber... Es que no es una novela, no es una novela de boxeo. A mí lo que me interesa, insisto, son los sentimientos de los personajes. Y es un boxeador y yo me he tenido que documentar mucho sobre el boxeo, me he tenido que hacer muchísimas cosas para enterarme de cómo podría pensar alguien que ha sido boxeador. Pero bueno, si el personaje hubiera sido un carpintero, hubiera sido un electricista, pues saldrían cables o saldrían serruchos. Hay un pasaje que quizás es más profundo sin que haya golpes, como dice Jesús. Hay uno cuando Paula, cuando se encuentra y conoce a Paula en ese bar nocturno y le aparece ese, entre comillas, orangután, ¿cómo ella ha conseguido que efectivamente no tenga que utilizar los puños con una simple frase acompañada de una mirada penetrada? Es decir, esa capacidad de intimidación que tiene... Claro, él no quiere pelear, él no quiere pelear. Pelear es lo último y entonces hay maneras de evitarlo. Le dice al otro, si quiere nos peleamos, ¿no? Sí, pero también cuando piensa, una reflexión que hace, que siempre, no sé, es crudo, no sé cómo dice, que siempre que empieza la pelea nunca puedes estar seguro. Claro, nunca. Nunca se sabe lo que va a pasar. Nunca, por fuerte que estés, ¿no? Sabes que al pelear llevas un riesgo de perder. De hecho Montalbán es, el que sea un super welter es deliberado también, un super welter es menos de 70 kilos, es un tipo pequeñazo y correoso, bueno, con los años se ha vuelto ya, sería semipesado, ¿no? Porque ha engordado un poco. Pero no es el típico boxeador al que estamos acostumbrados a lo mejor a ver en una película, ¿no? Así grande y fuerte y exagerado. O sea, él es otro tipo... No así, grande y fuerte. Claro, no, pero él es un super welter. Un super welter es un tipo que no es muy alto y que es delgado y muy correoso. Y la figura de Chocolate me parece también deliciosa, ¿no? Sí, es. Ese personaje como... A Chocolate en el contrapunto. Y el encuentro cuando... El exboseador con los dientes que hace...